Quiero hablarte de lo más importante que tenemos, y eso es la esperanza. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, que los precios suben, que la inseguridad se sienta en cada barrio, y que pareciera que no hay futuro. Pero te quiero decir que no estás solo, estamos juntos en esto. Juntos vamos a salir adelante, porque nos merecemos ser felices en nuestro país. No perdamos la esperanza, porque muy pronto vamos a estar mejores. ¡Gracias!